Todo una rompecorazones, mirada de diabla De todo hombre sus temores No, no, tú me recuerdas mis errores Queriendo besarte, pero te vi besándolo a él Y ahora sé por qué Ella lo sabe, que esta noche terminará en mi cama No importa lo que pasará mañana Te quiero y no aguanto las ganas Ella lo sabe, que su manera debe darme encantar Ella lo sabe, que después de mí no hay buena racha No te hagas la santa